¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de preguntas y respuestas. Como siempre recordarles que saco todas las preguntas de mis posts en Instagram y Facebook y la primera pregunta que responderé es exactamente la del título. Sin más que decir, empecemos con las preguntas. La primera pregunta es de Vargas L. Darwin. Saludos Danche. Al final de la expansión de Legión, todas las armas artefactos fueron destruidas, exceptuando a la Zalatad. Entonces mi pregunta es si otras armas tuvieron la misma suerte o solo la Zalatad fue la única que sobrevivió. Actualmente Mibro, la única arma artefacto, por así decirlo, que nos ha seguido después de la pérdida de sus poderes, ha sido el alma de Hati, el lobo de los cazadores que logró ser salvado gracias a los héroes y por la ayuda de Mimiron. Hati logra ser traído de vuelta y se sabe actualmente sigue con los héroes, ya que el mismo Thorin lo confirmó años después en el libro de Explorando Acero. Aparte de él y la Zalatad, no hemos podido averiguar nada más sobre las otras armas artefacto. Estas, como fueron drenadas de sus poderes, se presumen simplemente fueron de vuelta a sus dueños o quizás a sus portadores antiguos, pero aún no sabemos a ciencia cierta cuál ha sido su destino. Posiblemente en alguna expansión futura podamos verlas de nuevo. La siguiente pregunta es de J.P. Monk. Brodanche, saludos desde Colombia. ¿Cuál es el personaje de WoW favorito de Chris Metzen? Aunque no lo crean, el personaje favorito de Chris Metzen es Malfurion Tempestira. Claro está, cuando hablamos de Metzen, hablamos de cómo él mismo imaginó a este personaje. Lamentablemente su historia no se ha sabido plasmar al 100% dentro del juego, pero es un personaje épico del lore. Aún así, muchos piensen o tal vez pensarán, ¿no?, de que Thral fuera el personaje favorito de Metzen, quien en algún momento durante el cataclismo dijo y afirmó que para él el personaje principal de Warcraft era Thral. La siguiente pregunta es de Jualx. Hola, Danche. Estoy pensando en comprar los libros de WoW crónicas. ¿Aún son considerados canon? Pues la respuesta es sí y no a la vez. Son canon porque aún cuentan parte importante en la historia de Warcraft y todo lo que conocemos en general. Pero no es tan canon porque sabemos ahora esta es solo una perspectiva del lado de los mortales influenciados por los titanes. Así que es una verdad subjetiva para los mismos que le escribieron, más no para el resto del cosmos. Si sabes diferenciar eso y entender que estás leyendo simplemente una apreciación del mundo a través de las criaturas de Azeroth, pues es totalmente canon. Pero, aparte de eso y como dije antes, hay mucha historia del mismo Azeroth que sí es considerada valiosa y creo que cualquier amante en la historia apreciaría mucho eso. La siguiente pregunta es de Caltharis. ¿Cómo es posible que el clan Faust Draco pudiera capturar a Alextraza? ¿Cómo lo lograron? Saludos desde Walkie Chile. Pues mi bro, todo eso fue gracias a que Necros Tritura Cráneos ha pedido de su jefe, Zuluet, quien a su vez ha pedido a la muerte, se hizo con el artefacto llamado como el alma de dragón. Luego de obtenerlo, el mismo renombró este artefacto como la alma de demonio y la utilizó para atacar a Alextraza, terminando pues con ella como prisionera. Luego de eso, ya aparte toda la historia que conocemos, pero fue de esta manera que lo lograron. La siguiente pregunta es de Sebastian Isla. Hola Anche, ¿crees que los Stoneborn de Revendreth puedan ser una raza alía en el futuro? Lo digo porque los Stoneborn son muy idénticos a los Dractyr, mismo esqueleto, diferencia visual. Sin embargo, los Stoneborn hembras son diferentes, ya que tienen alas pegadas a los brazos. Pero yo personalmente creo que bastaría con hacer un nuevo modelo para los Stoneborn. Actualmente en mi bro creo que hay casi cero posibilidades de tener las razas de Shaolands como razas aliadas. Esto mismo porque los mismos desarrolladores hablaron del tema y no tenía sentido tener criaturas que ya cumplieron su ciclo en el mundo mortal, volviendo pues para seguir como si nada. Estos tienen una función y la cumplen en el más allá. Así que por historia y por la misma idea que tienen o tuvieron los desarrolladores en ese momento, es casi imposible que suceda. Sé que durante la misma Shaolands hubieron muchas expectativas de que algo por el estilo suceda, pero la verdad siempre fue muy difícil mirándolo estrictamente desde un punto de vista de la historia. Y creo que de verdad es mejor de esa manera, porque no tendría sentido pues ir a Shaolands, si de igual forma puedes volver a tu mundo y continuar con tu vida como si no hubiera pasado nada. La siguiente pregunta es de Vincenzo1447. Buenas Anche, salud desde Chile. Tengo una pregunta, ¿Por qué todavía no viene Anduin Rinn a Ventormenta si su pueblo lo está esperando? Creo que actualmente Anduin está en un viaje de autoconocimiento, es una exploración del camino que va a seguir después de los eventos de Shaolands. Aparte de eso, él ya había estado cuestionando un poco su posición en el trono, debido a esta misma responsabilidad que lo había primado de experimentar la vida de un adolescente normal. Nunca tomó una cerveza con amigos o salió por las calles de Ventormenta a festejar. De hecho, acostumbraba a salir del castillo de escondidas para ver un poco cómo era la vida en su ciudad, pero aún así siempre fue un ajeno a todo esto. Así que creería mi bro que ahora mismo Anduin está pues reconsiderando todo lo que ha pasado en su vida, sus responsabilidades, su falta tal vez de experiencia, pero aún así creo que no demorará mucho en volver a la historia, aunque no estoy seguro si vuelva de la misma manera, ya que muchas cosas están sucediendo y puede que haya cambios importantes en este personaje. La siguiente pregunta es de TheMuners. Hola Anche, quería saber qué es exactamente Bonsandí. No sé si se escriba así. O sea, sabemos que es un loa, pero la mayoría de los loas son dioses salvajes, así que quisiera saber qué es exactamente este loa, ya que obviamente no es un dios salvaje. Y mi bro, hay diferentes loas en Nácerot, algunos que nacieron de forma natural en el mundo, y otros que fueron hechos. Bonsandí entra en esta categoría, ya que él era originalmente un sacerdote al servicio de loa Muesala, el loa original de la muerte. Por su servicio, Muesala lo elevó a Bonsandí como loa, haciendo que sea una especie de ayudante para esta tarea. Pero los trolls comenzaron a temerle a Muesala por su constante necesidad de sacrificios y sangre, haciendo que poco a poco en la historia lo empiecen a olvidar, elevando más bien a Bonsandí como el único loa de la muerte, al menos en sus memorias. La siguiente pregunta es de Alvarar Viaja. ¿Por qué la alianza entregó Lordaeron luego de reconquistarlo? Si bien mi bro, la alianza gana la batalla de Lordaeron, estos no lograron retomar Lordaeron como tal, ya que Sylvanas y compañía llenan toda la ciudad con una plaga nueva. Esto fue idea de Sylvanas como una trampa máxima para exterminar a sus enemigos. Luego de eso, la ciudad quedó totalmente inhabitable y no tenía sentido dejar a las tropas de la alianza en este lugar, más con una guerra la cual le estaba costando muchas bajas al ejército de la alianza. Así que si bien ganaron la batalla, no conquistaron o no retomaron Lordaeron como tal, solo la dejaron tal cual y retiraron sus tropas. La siguiente pregunta es de Carlos Suárez. Hola Anche, el nacimiento del titán de Argus no contradice el Lord de Shaolands, ya que en Shaolands se dice que todos los titanes son creados en los diferentes Zerets. ¿O será que Argus y Azeroth son algo muy diferente a los titanes? Y mi bro, esta pregunta entra un poco en la especulación y también en los spoilers. Sabemos que los titanes, al menos los importantes de cada plano del cosmos, fueron creados en sus respectivos talleres o Zerets. Pero en el universo, existen almas importantes en los planetas que tienen la capacidad de volverse como titanes. No sabemos si son titanes diferentes a los que conocemos, pero sí que poseen cierta diferenciación entre sus pares de otros planos. Cuando le hice la misma pregunta a Steve Danuser, este simplemente me respondió que no podía adentrarse mucho en la pregunta, porque sería darme ya mucho spoiler, pero que definitivamente eran algo diferente. La siguiente pregunta es de Kira Córdoba, la gran Kira. ¿Malteada de chocolate, de vainilla o de fresa? No me defraudes. Y cuando digo mis bros que pueden hacerme cualquier pregunta, lo digo en serio. Y más cuando se trata de la gran Kira moderadora del canal. La verdad, cuando se trata de sabores y más los artificiales, tengo una debilidad por la fresa. Tanto en caramelos, como en malteadas, o jugos, en galletas, o chocolates rellenos. Me gusta cuando tienen ese sabor a fresa artificial, a fresa cancerosa. No sé por qué mis bros, pero algo dialoga ahí conmigo. Así que si me das esas opciones, elegiría la malteada de fresa. Y la siguiente y última pregunta es de Mercury Lucas. Hola Anche, saludos desde Argentina. ¿Sabes si se conoce el Lord del Paladín muerto en el cráter del viejo Dalaran? ¿O solo está ahí porque sí? Y respecto a eso, ¿no crees que ya va siendo hora de que Mediv vaya reapareciendo? Eh, mi bro, el personaje que se encuentra en el fondo del cráter de Dalaran es de hecho un paladín, un cruzado llamado como Jorni el Divinizado. Este no tiene una historia como tal, simplemente es un paladín que cayó en una broma que los magos de Dalaran hicieron poniendo pues este portal que cae en la nada, ¿no? Que te cae a tu muerte en el cráter. Obviamente también es una referencia a un jugador de WoW cuyo nick era el mismo y provenía de los servidores de Stormrage. No sabemos cuál es la conexión que tenía este jugador con los desarrolladores o si quizás logró hacer algo épico e importante para ser recordado de esta manera, pero actualmente solo es como un easter egg adornando el fondo del cráter de Dalaran quizás para hacer notar también que era tan malo que ni siquiera sabía usar bien su burbuja de inmunidad. Y sobre Mediv pues sí, creo que la verdad va llegando ya la hora de que Mediv se aparezca y más bien te diría que no creo que falte mucho para que algo así suceda. Y bueno mis bros, estas fueron todas las preguntas para hoy. Como siempre recordarles que estaré subiendo otro post en Instagram y Facebook con el siguiente PIR y pueden dejarme todas sus preguntas allí. Te diría muchas gracias por el apoyo y como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. 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 Chao.